Es una década que tiene poco parangón en la historia del dibujo en España, porque desde la época de la República, en que se había vivido una edad de plata, anteriormente existió una edad de oro, nunca se había vuelto a producir una efervescencia de tanta suma de creadores notables como se produce en esos momentos. Y eso está en parte determinado por muchas circunstancias del propio contexto. Era el fruto de lo que estábamos viviendo en España, del cambio tan profundo que estaba ya apareciendo con la muerte de Franco y que en el 77 explota con las primeras elecciones democráticas. En la universidad empieza a haber un movimiento social y entonces, dentro de partidos políticos o no, dentro de un compromiso de hecho, pues tenías una inclinación hacia una ética, una forma de ver. Todos estos son ilustradores comprometidos de alguna manera social o políticamente con su trabajo, en el que aplican una gran destreza técnica. Yo creo que la característica fundamental fue la ruptura. Hasta los 70 se estaba haciendo un tipo de ilustración muy cimentada en la etapa anterior, muy clásica, muy contenida. Éramos gente que veníamos de bellas artes, con un cierto interés por lo gráfico, por lo lineal, por un colorido, por decirlo así de una forma fácil, por la imagen reproducida. En el mundo de las artes se vive una efervescencia del arte pop que ya había empezado en los años 50, se había consolidado en los 60, en los 70 vive un gran apogeo y ellos, unos explícitamente se alinean con esa estética pop y otros, no tanto, pero sí que participan de ese espíritu de renovación que hay en el pop. Ellos deciden también apostar principalmente por el campo del mundo infantil porque hay una apuesta también de compromiso con las nuevas pedagogías que se vislumbran que van a ser las renovadoras de la educación de los niños cuando advenga la plena democracia. Los libros supuestamente infantiles, porque también se procuraba que hubiera una lectura adulta también. Es decir, el chico o la chica reconocían aquello, pero el adulto de alguna manera podía crear otra lectura distinta. La ilustración ya no consistía o empezó a dejar de ser una reproducción gráfica de lo que significaba el texto, sino que se inventaba, se concebía como una aportación. Es decir, mediante el dibujo, mediante la ilustración, se podían contar incluso cosas que no estaban en el texto. Ellos fueron de los primeros en traspasar también nuestras fronteras, en aprovechar muy bien los contactos en las grandes ferias internacionales como la de Bolonia para que sus dibujos se divulgaran por todo el mundo y su obra fue conocida y reconocida a lo largo de todo el orbe. Tenías un contacto ya, por decirlo, más hacia el exterior que dentro de la producción interior, porque la producción interior ya estaba ocupada por los maestros, que eran gente mayor, y nosotros éramos chavales. Referentes, bueno, pues estaba el Puspen de Nueva York, con Milton Glasser, con Simu Choas, gente que veíamos que hacían cosas fuera de... Yo además, en un momento determinado fui a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, claro, me encontré con una situación allí como que se hacían cosas maravillosas que en este país resultaba casi inalcanzable en cuanto a calidad. Ya no hablo de la propia creatividad del trabajo, sino luego lo que era el libro como tal. Habiendo otros buenos dibujantes en los años 70, nos interesaba mucho centrarnos en este grupo, no porque fueran grandes dibujantes de los libros infantiles, sino porque eran grandes dibujantes en sí que habían sido de alguna forma ninguneados o clasificados perversamente, me atrevería a decir, como dibujantes para niños. Eran más que dibujantes para niños. Se decía que era para niños, pero como muy ñoño, muy ingenuo, muy moralista, y todo esto eran demasiados inconvenientes para poder expresar libremente dentro de la sensibilidad, dentro de lo que creías que iría ser la revolución. Cuando nosotros en los 70, solo pudimos ilustrar libros infantiles, libros juveniles. Pero yo recuerdo, recuerdo por mi propia experiencia, que a partir de 1993-94 ya nos injertan en los libros de verdad, yo en el 93 empiezo a ilustrar el Quijote, y ya voy a estar 10 años, del 93 al 2003, ilustrando el Quijote, la Biblia, la Divina Comedia, Moby Dick, el Beato del Iébano, o sea, libros mayores, libros grandes. Yo creo que hay una deuda que tenemos contraída con esta generación, y es que fue la primera generación que trató de organizarse y de luchar porque los derechos de los dibujantes tuvieran un reconocimiento del que carecían, tanto en cuanto a emolumentos como en cuanto a la percepción de royalties o la recuperación de originales. Es decir, que puede que las generaciones posteriores no sean demasiado deudoras de sus estéticas, salvo con alguna excepción, pero sí tienen contraída una gran deuda con ellos desde ese punto de vista profesional. A partir del 97, 98, o en el nuevo milenio, ya viene una nueva generación maravillosa, rompedora, que viene a sustituir a la década de los 70. ¡Gracias!